...que ha pasado en esta decisión, es decir, ¿por qué se ha tomado esta decisión de que un peronista integre la fórmula de Cambiemos, la fórmula presidencial de Cambiemos? Por eso estamos comunicados con Hernán Iglesias Ilia, que es subsecretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete. Ilia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. A ver, la pregunta es la que acabo de referir, digamos, ¿por qué se eligió un peronista para integrar la fórmula con el presidente de la nación? Creo que Miguel Pichetto comparte con el presidente y con el proyecto de Cambiemos las ideas centrales sobre el rumbo de nuestra democracia y sobre hacia dónde queremos llevar, sobre qué modelo de desarrollo económico tenemos, ¿no? Nosotros Cambiemos desde el primer día está en una tarea de tratar de fortalecer las instituciones, de respetar los poderes del Estado, de promover la libertad de prensa, todo eso lo comparte Pichetto. Y también está tratando de poner los cimientos en una economía más productiva, más vinculada al mundo. Y eso también lo comparte Pichetto. Y son los dos grandes procesos, creo, en los que estamos metidos los argentinos en nuestro conjunto, con los dolores, con los mejores momentos, peores momentos que hemos tenido. Y me parece importante fortalecer y mostrar claramente quiénes comparten esta visión con nosotros y quiénes no. Claro. Ahora, en esto de ampliar, digamos, ¿es parte de lo que les ha pedido también el radicalismo en los últimos días? En general, nosotros venimos viendo, más allá de la convención radical, la necesidad o la oportunidad de demostrar que no hay una mayoría de argentinos queriendo volver al pasado y tampoco hay una mayoría de dirigentes políticos o sectoriales tratando de volver al pasado. La mayoría de los argentinos hemos tomado una decisión que queremos, esta vez, avanzar con paciencia hacia el país que queremos ser, no dejarnos tentar por atajos o por soluciones mágicas. Y eso requiere la unidad de los que estamos de acuerdo. Y quizás eso no quedaba tan claro, a veces parecía que había un tercer sector que estaba equidistante entre Cambiemos y el kirchnerismo. En realidad no era así, ¿no? Muchos de los gobernadores peronistas de nueva generación y dirigentes como Miguel Pichetto estaban en lo central, ¿no? En lo fundamental, mucho más de acuerdo con el rumbo elegido por Cambiemos. Y creo que esta decisión transparenta mucho de esa situación. Vio que el tema de las redes sociales es por momentos muy necesario, lógico y demás, pero también puede ser feroz al momento de repasar parte de la historia. Ha ocurrido con Alberto Fernández cuando Cristina lo anunció como candidato a presidente. Ha ocurrido ahora también con Pichetto cuando se reprodujeron algunas declaraciones del propio Pichetto en contra del gobierno de Mauricio Macri o del propio Macri, Macri criticándolo y demás. ¿Eso se subsana con el correr de la campaña? Yo creo que no han sido... son expresiones de la política, ¿no? Pero igual si uno repasa el rol de Miguel Ángel Pichetto como opositor en estos tres años y medio, ha sido un rol muy constructivo. Ha ayudado a pasar algunas de las leyes más importantes de este periodo, desde la salida del default a la ley del arrepentido, la ley de la economía del conocimiento, que se votó casi por unanimidad hace un par de semanas, y muchas otras. Pichetto tenía un rol de Estado, un rol que ha ayudado a mejorar la calidad de las leyes en Argentina, y cuando ha hecho críticas, ha hecho desde un lugar que él creía constructivo para mejorar. No me parece que haya sido mucho más que eso. Ajá. Hoy va a ir el presidente a Neuquén, ¿no es cierto?, a Vaca Muerta, bueno, al precoloquio de IDEA, en realidad. ¿Van a ir juntos? Eso no lo sé. Ajá. Supongo que se encontrarán ahí o pueden ir juntos. En el fondo de este momento. Bien, pero van a estar juntos, digamos, en la jornada de hoy allí en Neuquén, eso sí. Entiendo que sí. Bien. Y a partir de ahora, ¿cómo será el discurso del presidente de la nación? El discurso, digo, digamos que ustedes, bueno, obviamente me imagino que también elaboran para el jefe del Estado, ¿no? Yo creo que no cambia demasiado. Cambiemos, mirá, el PRO originalmente, y después cambiemos, siempre fue una coalición muy abierta a recibir dirigentes de orígenes diversos, incluso sin ningún origen político, ¿no? Gente que recién llegaba a la política. Siempre hemos sido muy hospitalarios con dirigentes que venían de otros lados. Esto no cambia mucho. Procesos como el que he tenido Miguel Ángel Pichetto lo hemos tenido muchas veces. Creemos que él coincide con nosotros en la visión más profunda del país. Mirá, yo ayer participé del equipo que mandó la plataforma electoral de Cambiemos a última hora para que se presente hoy en la inscripción de los frentes, y cuando estábamos terminando, vi el documento que presentó Pichetto en su conferencia de prensa, ¿no? No sé si lo viste. Sí, 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 claro. Y me sorprendió el nivel de detalle del documento de Pichetto y las coincidencias que tiene con nosotros. Prácticamente, salvo algunas cuestiones de estilo, de redacción, compartimos prácticamente todo lo que está escrito ahí. ¿Cómo se va a llamar finalmente la alianza? Creo que la decisión se va a tomar en estas horas. Ah, por estas horas. Porque se hablaba de Cambiemos Federal o algo por el estilo también. Sí, pues depende de algunas decisiones que se tomen, de cómo se termina de conformar el Frente. Sí. Algunas de esas opciones requieren el cambio de nombre y otras no lo requieren. Claro. ¿Lustó se suma como candidato a senador? Es una posibilidad. Entiendo que es una posibilidad y más una decisión del jefe de gobierno de la ciudad que nuestra. Pero entiendo que es una posibilidad. Ajá. ¿Cuándo se van a mostrar juntos? ¿Cuándo calculan ustedes, digo, un eje de campaña o de alguna manera en algún acto, en particular en breve? ¿Cuándo se va? Bueno, la campaña todavía no empieza, ¿no? O sea, empieza oficialmente en una parte del 22 de junio hasta el 12 de julio. O sea, todavía hay tiempo para eso, pero obviamente Miguel Pichetto tiene una representación oficial importante y puede participar de actos donde esté el gobierno. Bien. Hoy hay una reunión, lo aprovecho, Iglesia, sí, a propósito, porque, bueno, está muy cerca usted, el presidente, de todo lo que es el eje, justamente, de Jehovatura de Gabinete. Hoy hay una reunión con el radicalismo, ¿no es cierto? En minutos, nada más, a las 10 de la mañana. Creo que sí, sí. Entiendo que sí. ¿Ahí acordarán algunos puntos respecto de las listas, de la alianza y el camino a seguir? Bueno, todavía hay cuestiones de resolver en algunos de los distritos que requieren una mirada fina y muy precisa y supongo que se terminan de dilucidar las dudas que haya o las cuestiones a resolver en la inscripción de los frentes, ¿no? Que vence esta medianoche. Las dos últimas. Una. ¿Cree que con esto, obviamente, se vuelve la polarización, teniendo en cuenta que la tercer vía ha quedado diluida, salvo en el caso de la baña, pero bueno, habrá que ver qué número tiene ahora? Nosotros nunca creímos mucho en la palabra polarización para describir lo que estábamos tratando de hacer en las intenciones de voto o de apoyo a los argentinos. Nosotros propusimos un camino, los que no estuvieran dispuestos a acompañar, que no estén, pero nosotros siempre cambiamos, trata de conseguir la mayor cantidad de votos posible, más allá de quienes estén del otro lado. Y eso por un lado. Lo que sí parece es que las terceras opciones se han debilitado en las últimas semanas y vamos a ver esta noche cómo quedan inscritas a nivel nacional, ¿no? Claro. Quizás hace un par de meses parecía que iban a tener una serie de candidatos presidenciales que iban a competir en una PASO, por fuera de la PASO, y hoy hay más dudas sobre eso, pero bueno, es cuestión de esperarte esta noche a ver qué pasa. Bien, y la última, el próximo objetivo puede llegar a ser, más allá de que hoy hay un lanzamiento por parte de él, Juan Manuel Urtubey, que también tiene muy buen diálogo con la Casa de Gobierno, en especial con el presidente de la Nación. Estuvo, bueno, el presidente estuvo hace algunos días allí en Salta. Urtubey comparte con nosotros muchos de estos principios de los que te hablaba antes. Es una figura goleosa, también es una figura joven que tiene camino para recorrer y quizás decida tomar otro camino, por lo menos por ahora, pero seguramente es parte, digo, tampoco, pensemos que para construir diálogo y consensos y lograr hacer reformas y dar gobernabilidad al país, tenemos que estar todos en la misma colisión, ¿no? Creo que lo que nos falta es partidos políticos que no son parte de lo mismo, pero que puedan consensuar reformas importantes. Entonces, tampoco es cuestión de... Sumar a todos. De sumar a todos, solamente porque sí, creo que una democracia realmente se consolida y madura cuando partidos que son oposición entre uno y otro pueden discutir solo algunas cosas y ponerse de acuerdo sobre otras. Creo que con el kirchnerismo ha sido muy difícil en esta última década larga hacer eso. Esperemos que se empiece a reconformar un sistema de partidos que permita, de alguna manera, esos diálogos y les permita a los dirigentes políticos votar reformas que ellos por ahí creen que son importantes, ellos saben que valen la pena y que en el largo plazo van a beneficiar a los argentinos, pero que quizás en el corto plazo les generan un problema político, ¿no? Eso es un poco lo que es ser un estadista. Ser un estadista es una persona que es capaz de tomar una decisión que lo perjudica en el corto plazo, pero va a beneficiar al país en el largo plazo. Eso se logra, lograr que la gente tome esa decisión creando las condiciones del sistema político para incentivar esas conductas. Venimos de un sistema muy asesino, en el sentido de que era todo muy de corto plazo y que si uno perdía, la sensación de los dirigentes era que si perdían un paso se caían para siempre, sobre todo en el peronismo. Creo que eso está empezando a cambiar y sería muy bueno consolidar ese proceso. Bien. Iglesias, Ilia, muchísimas gracias por este contacto. Gracias por la charla. Gracias a ustedes por llamar, por favor. Hasta luego, un abrazo.